y hola amigos cómo estamos en este vídeo vamos a hacer algo diferente al vídeo anterior pero en russian rider online como están viendo de nuevo cuenta qué es lo que vamos a hacer hoy vamos a enseñarte cómo pintar tu auto porque en el vídeo anterior dije que se podía pero no explique cómo la verdad que no es tan complicado y puedes crear diseños muy 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 chiles la verdad el juego nos ofrece diversos autos mira por ejemplo yo ya personalicé este auto a mi gusto la verdad es que este diseño ya tiene tiempo que lo hice pero pues aprovechando que ya va a ser mes patrio también tenemos este otro diseño que es un auto parecido de hielo por ahí tenemos unos detalles de el work of the law y tenemos esta calavera de hielo y este escorpión muy bien así y este otro auto también ya lo personalicé sólo es un par de imágenes repetidas a los lados arriba y nada más el auto es de color dorado ya que lo estás manejando este otro diseño pues me gusta más o menos y pues vemos que las llantas no están pintadas a comparación de este de acá vamos a seguir adelante y tenemos también este otro auto que también me gusta un poco la verdad que es que al principio y no va a salir muy bien pero vamos a seguir aquí tenemos un clásico de clásicos señores que uno ve un auto como este y quiere hacer un auto negro con llamas pues aquí lo tenemos muy bien vamos a seguir mira aquí tenemos este diseño que es propio del juego como puedes ver pues tengo comprado el auto y el juego te ofrece varios diseños también algunos muy chidos y mira aquí nos ofrece este de acá que es un delorean la verdad es muy muy bonito así adelante y también tenemos este otro diseño de los juegos también te han comprado este vehículo y trae varios diseños pero yo me quedo con este con los altavoces atrás vamos a ver este es el último auto deportivo que metieron la verdad se ve muy bien y este de acá estoy ahorrando para comprarlo porque la verdad es que se ve muy bien y qué vamos a hacer yo la verdad quería ponerlo como un colectivo claro que sí llevar la cultura de méxico y sus transportes públicos al mundo claro que sí vamos a escoger un carro para enseñar cómo es el proceso de creación de tu propia skin que es lo que me gusta de este de acá entonces yo creo que vamos a escoger este que me gusta bastante y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle en el bote de pintura vamos a dejarlo en ese color claro me parece perfecto y vamos a darle ahora en los neumáticos vamos a escoger cualquier color un color que se vea por ejemplo eso está bien y vamos a seguir adelante ahora como ves en la parte izquierda tenemos varias opciones y tenemos aparte en en la parte inferior derecha un número de 10.000 que significa esto que cada vez que nosotros queramos guardar nuestra skin en el juego aclaro en el juego vamos a tener que pagar esa cantidad que es la moneda del juego entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a darle en diseño propio que esta opción de hasta arriba y aquí tenemos tres opciones importar de cal importar skin y exportar skin muy bien lo primero que vamos a hacer es en importar de cara el juego tiene dos tipos de opciones de personalización más una agregada por su servidor que vamos a hacer importar skin es que vas a hacer una que hayas creado o que hayas guardado los dos métodos que yo menciono es una puro importar cuadritos que es la opción de hasta arriba y dos hacerlo por fuera con alguna aplicación de edición de imágenes entonces vamos a ver qué podemos hacer vamos a darle primero en importe cada y vamos a seleccionar una foto o alguna imagen cualquiera que tengamos descargada por ejemplo yo tengo esta carpeta que se llama textura si tengo uno que otro por aquí y por ejemplo voy a estar pero qué es lo que está pasando como ven y agarra el color que está ahí qué es lo que quiero hacer primero lo que quiero hacer primero es separar para que podamos evitar por fuera y cómo lo vamos a lograr nada más y nada menos que haciendo lo siguiente vamos a darle aquí arriba del 10 mil ven que tenemos dos opciones vamos a darle a la de la derecha para que este cuadro que estamos manipulando se nos pase directamente a las ventanas y como puedes ver pues ya se puso ahí en las ventanas faltaría este de acá y vamos a darle otra vez en importe tal y importamos la misma imagen que no importa mucho la imagen que pongas aquí justo en esta parte del proceso de creación muy bien ahora aquí hay algo curioso que el juego hace no nos guarda solamente al momento de exportar la imagen con los vidrios de pintados vamos a tener que agregar algo vamos a agregar un detalle muy pequeño para que no afecte al momento de hacer la skin en una aplicación externa lo que vamos a hacer es darle otra vez a importe tal y vamos a importar un png por ejemplo volvemos a darle en esta parte de acá para que pinte el coche no es lo que vamos a hacer es hacer esta imagen chiquitita y la vamos a dar ahí entonces como ya lo tenemos y ya reconoció el juego que agregamos una nueva imagen ya podemos darle en exportar skin una vez ya está exportada vamos a salirnos del juego a ir a esta aplicación que se llama pixart como pueden ver ya tengo separado en la aplicación de pixart ya tengo separado entonces ahora sí que lo que te pide el auto entonces qué es lo que va a pasar aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente como tenemos el lado de las ventanas que ya está delimitado podemos escoger cualquier color de ventana que queramos y qué es lo que vamos a hacer arriba pues no se ve porque es un color muy claro y no se alcanza a ver la aplicación donde dice agregar voy a usar esta imagen porque esta es la que realmente quería para la parte exterior y no para las ventanas entonces lo único que vamos a hacer es agrandarle ahora aquí mientras estoy editando me doy cuenta que la imagen se perdió entonces vamos a explicar con esta imagen lo único que vamos a hacer ahora que ya tenemos separado y bueno exportamos la skin y ya nos separa la parte que va de la pintura del coche de las ventanas y de las ruedas lo único que vamos a hacer es cambiar esas imágenes o bueno esos colores por imágenes o una textura que cargamos tanto para la pintura así como para la parte de los vidrios y las ruedas vas a ir al navegador de tu preferencia y aquí lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente página esta página me gusta muchísimo y es una que ocupo mucho aquí podemos encontrar gran variedad de imágenes en formato png que significa esto que las imágenes no tienen fondo y por ejemplo vamos a buscar en este caso yo quiero que este perdón perdón se había cortado en la grabación pero vamos a dejarlo vamos a seguir donde lo dejamos en este caso pues yo quiero que este auto se vea un poco como un diseño de unos tenis de lo que salieron o se había filtrado una imagen entonces quiero que sea algo parecido entonces vamos a buscar imágenes y que nos puedan ser de utilidad como esta de aquí aquí pues simplemente vamos a bajar y bajar y aquí donde dice descargar gratis ahí le damos y si no hemos usado mucho o es la primera vez que usamos la página no nos va a aparecer luego luego descargar como es el caso ahora sino que simplemente nos va a decir aquí que si no somos un robot y nos va a saltar un captcha mira lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la imagen que acabamos de descargar vamos a darle en donde dice efectos y vamos a darle en negativo y mira que el programa me salta error nuevamente pero yo te lo explico con estas imágenes si es necesario con manzanitas necesitamos que la imagen sea totalmente blanca por eso utilizamos el negativo para que este truco funcione vamos a agregar una imagen en este caso yo escogí esta textura de diamante y le vamos a dar donde dice mezcla ahí le vamos a dar en la opción de multiplicar para que la imagen adopte la forma de la imagen transparente o del png simplemente lo único que voy a hacer aquí es darle en brillo y ya estaría así modifique varias imágenes y vamos a ver qué pasa ahora bueno ya edite un poco entonces qué vamos a hacer ahora vamos a ponerle pues ahora sí que pues vamos a agregarle una rueda qué es lo que vamos a hacer vamos a darle en agregar voy a usar esta de por aquí y vamos a dar a añadir y mira que me gusta mucho esta aplicación para editar pero simplemente no me deja grabar la pantalla cuando estoy editando o haciendo el proceso de la edición pero así es como nos quedaría ahí agregamos un círculo en donde va a estar la rueda esta plantilla la dejaré en instagram así que sígueme además puedes ganar una insignia de a ti escort esta es para todos recuerden que debe estar en 1024 x 1024 ahora sí ya que estamos subiendo el juego vamos a volver a buscar el vehículo que estamos editando aquí está le vamos a traer algo de pintura en siguiente en diseño propio y en importar esto y mira nada más mira ya tenemos las ruedas aquí agregadas qué vamos a hacer ahora pues ahora vamos a poner puro digital y cómo vamos a hacer esto simplemente vamos a ver el coche desde arriba vamos a ver el coche desde arriba vamos a intentar centrarlo lo más posible ahí está ahí lo tenemos vamos a hacer el coche desde arriba vamos a hacerle un poquito y vamos a ponerle en importar yo por ejemplo puse aquí mi nombre pero este de aquí lo vamos a ponerle en otro lado con este mismo podemos ponerlo más o menos centrado gracias al cuadrito que tenemos con este lo hacemos más grande masculino y lo cortamos simplemente vamos a dejarlo así ya tenemos un detalle más ahora a los costados le voy a agregar el logo del mundial que de hecho no sería más ponerlo al frente centramos un poco bajamos a lo que es el cofre de igual manera donde ustedes centrarlo y ahí me gusta como se ve ahí ya me gusta como se ve y vamos a importar uno más y ahí estoy ahí me gusta como se ve ahí va poco a poco y aquí del lado si no me gusta que esté aquí sin ver que lo vamos a poner aquí y escritar no puede faltar la publicidad armarlo publicar para el canal no puedo 님 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El próximo me gustaría agregar uno más a G3. Y más o menos así nos estaría quedando el diseño. La verdad hice un diseño que es muy muy pero muy mejorable y que la verdad podrías hacer mucho mejor. Solamente quise hacer este video a modo explicativo para ver si tiene una mejor idea de cómo hacer estos diseños. Este por acá. Se ve relativamente bien. No es un super diseño pero aquí cualquier diseño te puede llevar a ser rico en el juego. Este no lo voy a guardar porque la verdad me gustaría mejorarlo. Pero puedes estar tanteando y demás. Y también puedes aportar skins a la comunidad. O puedes ponerla a la venta dentro del juego. Para que vayas ganando estos pistones. Dejaste por aquí arriba. Y sería todo. Sin nada más que decir. Sin nada más que mostrar. Ni explicar. Yo me despido. Hasta la próxima. Para los que quieran el diseño lo dejare en mi Instagram. Así que voy a seguirme si quieres descargar este diseño y probarlo.